Sasha tiene un mal presentimiento y una propuesta. No tiene sentido que María siga mintiendo. ¿A qué se refiere? Bueno, que llegó el momento de que vaya a la policía y diga la verdad. Que ella está viva y que en su lugar murió Cecilia Gómez. María, ¿vos qué decís? No sé. Yo creo que es lo más lógico, ¿no? Esto no da para más. Leticia estuvo a punto de descubrirte y yo estuve a punto de morir en medio de un infarto. Y si es por lo de Pessy, ya está por el preso. ¿O no? Bueno, nosotros podemos pensar así, pero en última instancia es María la que tiene que tomar la determinación. Yo todavía no quiero ir a la policía. Pero no entiendo por qué. Quiero permanecer muerta. Y tengo mis motivos. María, ¿hasta cuándo vas a seguir escapándote de Leticia? Si te llegan a contar, puede ser muy peligroso. Bueno, tengo que correr ese riesgo. Pero todos los ciclos tienen su tiempo. Empiezan y terminan. Y yo creo que llegó el momento de que María termine con su supuesta muerte. No, no entienden. Quiero tener la libertad para encontrarme con Gonzalo sin que ella sospeche. Por lo menos hasta ver qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Bueno, tal vez tenga razón. Si ella quiere seguir viendo a Gonzalo, es preferible que Leticia no sepa que ella está viva. Esa mujer es capaz de cualquier cosa. Además hay algo mucho más importante todavía. Quiero esperar a que el juez investigue en el caso Pellí hasta dar con el paradero de mi hijo. Ay, mi amor, gracias por venir. Me enteré que lo detuvieron a Pellí. Sí. Por fin va a pagar por todo lo que hizo. María, no te equivoques. No es tan fácil como vos pensás. Hay otro médico que se presentó diciendo que era el culpable de los secuestros de los bebés. Y si llega a ser así, entonces a Pellí lo van a dejar libre. Pero Pellí es el culpable, Gonzalo. Ahora es terrible. Esto realmente es terrible pensar que un amigo mío está metido en un negocio tan sucio. No lo puedo creer. Mi amor. ¿Quién? Pellí nunca fue tu amigo. Esa es otra de las mentiras que te inventó Leticia. ¿No te das cuenta cómo fueron las cosas? Nosotros tuvimos a nuestro hijo en la clínica del doctor Pellí. Y nos dijeron que estaba muerto. En ese mismo momento Pellí estaba atendiendo a Leticia, que estaba teniendo a su hijo en su casa. Espera, espera, espera. ¿Qué me estás queriendo decir? Por favor, contéstame. Que nuestro hijo podría ser Gonzalito. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo Gonzalo y tu hijo es nuestro? Yo lo supe desde el primer momento. Mi instinto de madre me lo decía. Pero me tomaron por loca y me hicieron encerrar nada menos que en la clínica del doctor Pellí. Fue un milagro que pudiera salir de ahí. Pero esto es terrible. No podemos perder más tiempo, María. Tenemos que hablar con la policía y hay que hablar con Marzola. Es un tipo confiable que nos va a ayudar. No, Gonzalo, todavía no. Las cosas no están como para revelar todo esto ahora. Te amo. Te amo. Y me doy cuenta que sufriste mucho y quiero que sepas que los dos juntos vamos a luchar ahora. abrázame, por favor. Bueno, en un arranque le conté a Gonzalo que sospechaba de que Gonzalito podía ser nuestro hijo y no de Leticia. Pero eso no le tenías que haber dicho. El otro día cuando... Cuando usted tuvo esa visión con la ropa de Gonzalito, yo me di cuenta de lo que percibió. No hizo falta que me lo dijera. Pero eso le puede causar una gran confusión en la mente a Gonzalo. No. Él me ama. Él confía en mí. Hay algo mucho más importante por lo que preocuparse ahora. Me enteré que Pesci iba a salir en libertad porque otro médico se culpó en su lugar. Pero eso no puede ser. Es terrible. María, abrí. Soy yo. ¿Qué pasa, Diego? ¿No sabes lo que pasó en la casa de Gonzalo? ¿Qué? Se estaba casando Paula y Agustín. Estaba todo lindo y todo bárbaro hasta que entró Miranda y paró todo. ¿Por qué? No sé, se puso a gritar diciendo que no podía ser, que le habían mentido. Que el verdadero padre era Gonzalo. ¿Cómo? Sí, se armó flor de despelote. Hasta el cura suspendió la ceremonia. Me parece que usted y yo tenemos que hablar. Señora Méndez. Sorprendente. ¿Cómo logró su resurrección, señora Méndez? Diego, por favor, anda a la calle. Anda para afuera. No, yo me quedo acá. Dije en paz a mi hermana. Haceme caso, Diego. Por favor, anda para afuera. ¿Cómo hizo para salir de la cárcel? Usted tendría que estar pagando por todos sus crímenes. Ya ve, la justicia me absolvió de culpa y cargo. Soy tan inocente como un recién nacido. Usted es un asesino. Es un asesino igual que todos los empleados de su clínica. La justicia no piensa lo mismo. ¿Qué hizo con mi hijo? ¡Contésteme! ¿Qué hizo con mi hijo? ¿Es el que está criando a Leticia Flores? ¿Ese es mi bebé? ¿Qué hizo con el hijo de Cecilia Gómez? ¿Qué hizo con el hijo de Julieta Ordóñez? Le juro que no voy a parar de perseguirlo hasta que pagué por todos sus delitos. Tenga cuidado. Mucho cuidado. Porque no es ningún delito matar a quien ya está muerto. Suélteme. ¿No lo pensó, señora? No lo pensó. ¡Suélteme, Fernanda! ¡Suéltela, Pecio, lo mato! Diego, anda a buscar a Gonzalo. Usted no me engaña. Yo sé muy bien quién es. No se moleste, la trampa que me tendieron ya fracasó. No esté tan confiado porque un subordinado suyo está acusado de un delito que usted cometió. De uno de los tantos delitos que usted cometió. Si se meten conmigo van a perder. Dígame, ¿dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi hijo? No insistas, María. No te va a contestar. Pero no te preocupes. Porque la verdad está muy cerca. Dígame, Peci, ¿qué hacía usted en la casa de Leticia Flores el día que María dio a luz? ¡Contésteme! Todo el mundo lo sabe. Estaba atendiendo el parto de la señora de Guelar. ¡Miente! 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 La señora Leticia jamás tuvo un hijo. ¡Jamás! Y ahora... ¡Váyase! 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 Le agradezco mucho, Sáya. Cuídala. Sí. Mi amor. ¡Gosalo, mi amor! ¿Qué te pasó? Tengo miedo. Tengo miedo, pero ella sabe que estoy viva. Me encontró. ¿Qué te hizo? ¿Te lastimó? Poco. Me dijo algo terrible. Contame. Me dijo que... Que no es un delito matar a alguien que ya está muerta para todo el mundo. Ese hombre es un asesino. Gonzalo es un asesino. Si no hubiera sido porque Sáya llegó a tiempo... Tranquila. Tranquila, mi amor. No tengas miedo. ¿Eh? No tengas miedo. Yo te juro que ese tipo no le vuelve a hacer mal a nadie. Te lo juro. Tenemos que ser fuerte, mi amor. ¿Sabes? Tenemos que resistir. A él no le tenemos que tener miedo a nada. Gonzalo. Ellos saben que estoy viva. Van a tratar de matarme otra vez. No. No. No tengas miedo. Estoy yo para protegerte. Tranquila. Te necesito tanto. Pero no permitiría que corras peligro por mí. Yo también te necesito, ¿Sabes? Te necesito con toda mi alma. Con todo mi corazón. Me da asco. Me da asco haber descubierto todo lo que descubrí de Leticia. No nos soporto tanta mentira. Todos los secretos que esconde esa familia. Yo siempre voy a estar acá para ayudarte. Lo único importante es que estemos juntos, ¿Sabes? Sí, mi amor. Yo no sentía nada por Leticia. Pero era mi mujer y... Y ella... Bueno, teníamos un bebé y yo sentía que tenía que luchar por una familia, ¿Sabes? Pero no soporto estar a su lado. No puedo estar ni un minuto a su lado. Ay, mi amor. Te hicieron sufrir tanto. Yo sé y estoy seguro que a pesar de todas las mentiras que me dijeron, yo nunca dejé de amarte, ¿Sabes? En ningún momento siempre te sentí muy cerca mío. Yo también te quiero. Te amo, te amo. Con mi cuerpo, con mi alma, con mi vida. Si fuera necesario, yo... Nada, nada va a separar. Nada, nada, ¿Sabes? Tenemos que recuperar a nuestro hijo. Si, Gonzalito, sigues a ser nuestro hijo. Yo te juro que no sé de lo que soy capaz de hacer, Leticia. Pero no se da cuenta que si ni ese informe no puedo demostrar que las balas que mataron a Juan Ledema y Lucía Arisméndiz salieron de la misma arma, che. ¡Los quiero para mañana! ¿Inspector? Venimos a contarle toda la verdad. Marzo A. Soy Leticia Flores. Tengo que hablar urgente con usted. Diga. Con relación a ese caso que tanto le interesa. Cecilia Gómez. Sí. Tiene que ver con María Méndez. Aunque usted no lo crea, tengo la certeza de que no está muerta. ¿Ah, no? Sí, yo sé. Yo sé que es difícil de creer, pero es así, Marzo A. Señora, en este momento tengo delante mío a su marido. Acompañado por María Méndez. ¿Están ahí? Sí. Sería muy bueno que usted se acerque hasta aquí. Hay muchas cosas, muchas cosas que aclarar. El círculo se está cerrando. Y hay alguien que cometió muchos crímenes. Y yo los voy a aclarar. Y voy a hacer que se pudra la cárcel. Acompañado por Maríaáveis. Acompañado por María Méndez. ¿Cómo se pide la cárcel.